Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Edgardo Marranti, quien afirma haber tenido experiencias con seres extraterrestres. Gracias Edgardo por estar en este programa. Gracias a vos, Marrano, para mí es un honor, tanto con vos como con tus tele... los que se ven en internet ven y escuchan, así que para mí es un gusto. Te mando un abrazo muy grande a la distancia. Buenísimo Edgardo. Me gustaría que empecemos con los primeros contactos. ¿Cómo fue que empezó este contacto con estos seres? Mirá Mariano, esto se remonta. Yo tengo 60 y ya junto, cercanamente, 64 años, ya estoy viejo. Pero esto se inicia a los dos años y medio de que yo había nacido. Tenemos un cuarto que lindaba con el cuarto de mis padres y un patio que ya no existe más, esto ya era en Buenos Aires, en Villacrespo. Un patio cerrado con unos toldos de esos metálicos, ya no hay más en Buenos Aires. Si hay, habrá uno antiguo. Y ese patio lindaba con los dos, daban a ese patio las dos habitaciones, mis padres y la mía. Bueno, en un momento dado me iba a acostar, teniendo dos años y me vivía, imagínate, es un chico que para nada que ver, o sea, no tiene explicación, es como que anda a los tumbos. Y de golpe me iba a acostar en el patio ese que estaba con el techo ese que era corredizo, traspasaban la pared y se acercaban unos siete u ocho seres todos encapuchados. Yo no le veía la cara ni las manos. Y de golpe como caparaudían arriba mío sin tocarme, sin ruido, y agarramos con unas tapas de cacerola. Y hacían un movimiento medio así, como si fuera tipo un rezo o algo así. Esto duró durante más o menos cuatro años y medio de edad, o sea, dos años y pico de edad, duró. Me daba mucho miedo, tuve que empezar a gritar y lloraba, y mis padres que lindaban con esta habitación en ese patio, venían y cuando venían mis padres, estos seres, traspasaban la pared y volvían a situarse, había un montón en este patio, estos seres encapuchados. Y bueno, en un momento dado hasta hay una melodía, ya no es muy conocida hoy, pero la bamba, 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 bueno, esa melodía yo la traía en mi cabeza y a ellos los alejaba, no los sacaba de vuelta al patio. Y bueno, esto duró hasta los cuatro años y medio de edad, me dio mucho miedo, por eso vivía con miedo, dormía con una pequeña luz, necesitaba dormir con una pequeña luz y no podía conseguir el sueño, hasta que a los 11 años, estando en la Laguna de Levos, acampado con mi padre y amigos de mi padre, en una carpa estructural, tipo militar, dividida internamente por pared de lona, estamos apoyados, estamos acampados cerca de la Laguna de Levos, y de golpe una noche muy estrellada, bastante oscura, pero muy estrellada, yo me voy a acostar y me acuesto mirando hacia la pared que daba el exterior de la carpa. Y ahí que de golpe, muy estrellada, una estrella empieza a titilar y se empieza a agrandar, agrandar y acercar. Cuando se acerca y se asienta a unos 500 metros de la carpa, donde tenemos nosotros asentada la carpa, esto que se asienta ahí es un plato volador, invertido, es un plato, el plato que nosotros tenemos en una cocina, pero invertido, el color era gris mercurio, se haría como neblina, como si hirviera el plato. De golpe se sitúan al lado, costado de esta nave, tipo plato, dos seres del mismo color de la nave, eran como luminosos también, así un gris medio mercurio. Y en un momento dado, o sea, se veían como si fueran o mujeres u hombres con pelos largos, porque caía como un pelo largo que se le unía a todo el color, o sea, no se veía a diferencia de trajes ni de caras. De golpe estos dos seres se piensan acercar hacia la carpa, yo me duermo. Estos dos hechos de chiquitito, más otras cosas que pasaron que no vienen a caso de la ocasión, era muy largo, a los 11 años, me incitan a que busque explicación a alguien que supiera qué es lo que me pasó a mí, chiquitito de 11 años. Bueno, así conozco a Fabio Serpa, conozco a Pedro Manio, estoy en una secta aranda amarga de hindúes, bueno, me meto en una escuela espiritista, bueno, me metimos a todos lados para que me diera alguien y me diera qué es lo que me pasó a mí. Y nadie da pie con bola con eso. Bueno, hasta que en el 78, ya con 20 años creo que tenía yo, era soltero, hoy estoy casado todavía, y tengo un muchacho, no es un pibe, 33 años, ya es un muchacho, estaba en la casa de mis padres, yo tengo dos hermanas, en ese tiempo, bueno, después tengo otra hermana que ya casi se acerca a mí, a mi edad, pero no importa, no a mi edad, sino a la edad de mi hijo. Bueno, estando en el comedor de la casa de mis padres, a una semi-oscuridad, venía la luz que provenía de la cocina donde estaba mi madre, aparece, yo escuchaba mucho en ese tiempo, la música clásica, y estaba escuchando música clásica, y no hacemos discusión, y aparece a un costado, la cabeza, el busto, en un egipcio, pero el costado, con una nariz profunda, bastante aguileña, el turbante de colores, y hacía este movimiento, suspendido sobre el piso del comedor, hacia un movimiento de suspensión, a mí me dio mucho miedo, me voy al lado de mi vieja, así durante tres noches seguidas, hasta que atino, por defensa, no por otra cosa, atino a bocetearlo al egipcio, bueno, ahí desaparece, entonces empiezan a aparecer, en sucesivos días, tipos con escafanda, en la terraza, de la casa de mis padres, en Chacarita, perdón, Villa Crespo, empiezan a aparecer tipos con escafanda, animalescos, cuadros raros, como yo sabía que por mi miedo, al bocetear desaparecían, los boceteaba por una autodefensa, de ahí acumulé un montón de bocetos, con números correlativos, como los iba viendo, y agarro un tío, que en ese tiempo la referí de la A, muy conocido, conocía mucho a los artistas, le digo, mira tío, a mí pasó esto, vos no podés conectarme a un pintor, que pueda plasmar lo que yo veo, porque yo no sé pintar, no me gustó nunca pintar, ni sabía pintar, bueno, me contacta con tres, pero el tema con los artistas, que me contactaba, era que no lograban, si lograban la parte lineal, no el color que yo había visto, que era un color rarísimo, muy vivo, muy miedo hasta fosforescente parecía, bueno, ahí es que empiezo a probar en témpera, cuando veo que algo sale, ahí me voy a una casa muy importante, en el centro de Buenos Aires, en Talcahuano y Santa Fe, Villarba, no sé si existe, y busco, saco números, pero busco el empleado, que me va a inspirar la confianza, y digo, se van a burlar, si caigo acá, donde van todos los pintores, y no sé ni pintar, lo engancho al flaco, lo espero, y digo, mira, en realidad, yo no sé pintar, recibí unos cuadros, necesito que vos me indiques, qué llevo, qué no llevo, y está, bueno, así me dio unas instrucciones, muy respetuoso, voy, cuando recién empiezo a probar en óleo, lo secreto de la pintura, me viene en toda la altura de acá, de la frente, con voces, metálicas y cortantes, y me indicaban cómo mezclar los colores, pero lo raro, que hasta hoy sigue, es que a partir del codo, se movía vertiginosamente los brazos, y pintaba, y me encontraba con un cuadro, que después, bueno, así yo no sé pintar, bueno, hasta hoy, si me vienen a pintar, van a ver que aunque sea un frío barro, yo no estoy en el polvo tampoco, pero estoy acá en el sur, en la Patagonia Argentina, y bueno, y me tengo que estar pintando arremangado, todo agregado, pero arremangado, es como que alguna energía, entraría acá por los codos, bueno, ya estaba ahí, ahí empecé a pintar cuadros, el tema es que, mi familia me empezó a aislar, mis viejos, mis amigos, ahí en ese tiempo había mucho de bandas, de estar en bandas, de amigos, dijeron, bueno, Agaro se volvió loco, bueno, me encerré, me hice el mitad año, en ese tiempo, me inauguraba, como hombre mosca, en las torres de retiro, en la Unión de Uster y Catarina Sur, pero en un momento dado, digo, pucha, si mis amigos, que eran mis amigos de la infancia, mis padres, están tomando como un loco, no estaré loco, ¿qué hago? Ahí le escribo una carta muy profusa, con tres carillas, tres hojas de oficio, a Pedro Romagnio, le digo, bueno, le dije todo, le conté todo, más allá de lo que estoy contando ahora, como sabía que era un tipo muy ocupado, digo, Pedro, si crees que yo soy, estoy loco, un sí, si no, un no, con eso me sirve y ya me quedo tranquilo, me cita la casa, vivía en Rafa del Castillo, provincia de Buenos Aires, cerca de Morón, me dice, bueno, me coloca abajo un faro, él tiene una casa quinta muy grande, tenía armadas pirámides, me dice, me voy a ir hacia la oscuridad, vos mirame a mí, pero tratá de seguir hablando que no me veas, bueno, estaba tan efusivo con las experiencias que tenía, que le contestó, sale de la sombra y me dice, bueno, yo tengo lugar para vos, no tenés que tener miedo, vas a tener que ir a acampar unos 20, 20 y pico de días, solo, me dice, pero antes que nada, vas, consultás con tu gente, con tu familia, a ver qué pasa, después si venís y mirás el ok, yo te voy a dar una carta cerrada, dirigida a este lugar y a la propietaria de este lugar, listo, bueno, hablo con mis padres, al final decido que sí voy, voy a verlo a Pedro, y este lugar, se trata de hacer la Estancia de la Aurora en Salto Uruguayo, o el Omnidromo de Salto Uruguayo, esto fue en el 78, por ahí, muy reciente, cuando se iniciaron los temas de avistamiento, la Estancia de la Aurora, que fue a inicio del 77. Esto es muy interesante, es muy interesante lo que estás contando, Edgardo, porque por ahí mucha gente no sabe, pero Pedro Romaniuk, fue una persona muy importante, en el mundo de la investigación del fenómeno OVNI, el contacto extraterrestre, por eso que hayas tenido esta relación con él, y que te hayas acercado a él, le da mucha relevancia a tu historia también. Mirá, Mariano, yo después te iba a hacer más acordarte, nosotros íbamos a ser muy amigos con Pedro, hasta, fíjate, cuando nace nuestro hijo, con la cesárea de mi señora, en vez de mostrarse a mis padres o a mis suegros, vamos a la casa de Pedro, con feliz a la señora, que ya hoy están fallecidos, y le mostramos al bebé, que había nacido por cesárea, Alan, bueno, fue una persona que gracias a él, siendo mayor de la fuerza aérea, a mí me hacía pasar como piloto de helicóptero, para investigar cosas militares, que un civil no podía militar, entonces accedía un montón de lugares, entre esos fue Península Valdez, bueno, un montón de lugares con él, y él que sabía muchísimo, y tenía un laboratorio propio, para después identificar de qué manera, lo que encontramos, y bueno, eso me dio, saber, no solo por experiencias vividas, sino por, insito, de investigar, saber qué es falso, qué no es falso, también fui miembro de ONIFE, con Fabio Serpa, era el cuerpo investigativo, había biólogos, médicos, bueno, a mí me tocaba, por la parte de experiencia que tenía, saber, cuando iba a un lugar, qué sentía, qué vivía, qué veía, y eso me enriqueció mucho también, porque bueno, aprendí un montón de cosas, de las falsedades del tema, del falso testigo, nos ha pasado, nos ha pasado, habíamos viajado mucho por Argentina, muy interesante, y hemos encontrado. Muy interesante, la verdad, pero para no desviarnos de la historia, sigamos con el hilo, resulta que, Pedro te dice, que tenés que ir a acampar a ese lugar, que resulta ser la Estancia La Aurora, que tampoco es un lugar común y corriente. No, él me da, yo no sabía hasta ese momento, qué lugar, me da una carta cerrada, un sobre blanco, de este tamaño, me dice, esta carta, se la vas a entregar al propietario de la estancia, ahí me da todo el mapeo, no le podés decir a nadie, cómo vas a llegar a este lugar, ni a tus padres, y bueno, cuando llegues ahí, que es Ángel María Tona, el propietario de la estancia, ya ha fallecido, le entregás en mano, de parte mía, y él va a saber qué hacer conmigo. Bueno, hago toda la travesía, desde el interior, bueno, un montón de micros, transbordadores, un montón de cosas, tuve que hacer, caminar cuatro kilómetros, llego, golpeo, había una campanita en la tranquera, que estaba a 200 metros del casco, la estancia, vine Ángel María Tona, le digo, mira, de parte de Pedro, yo qué sé, bueno, ahí, esto me lo dio para, no sé, para que lo lea, que lo vea, se va a un costado, lo abre, y se empieza a sonreír, y yo nunca supe qué es lo que le dijo él, en ese sobre blanco Pedro, va, se lleva al sobre, entra al casco de la estancia, o sea, la vivienda de ellos, y sale con un álbum, aunque parezca un verso todo esto, te digo que, parece un cuento de fantasía, sale con un álbum, como cualquiera nosotros podemos tener, fotos familiares, de hijos, de padres, de abuelos, de los tíos, y él viene con un álbum de fotos familiares, teóricamente, y de golpe abre y había fotos de seres, dibujos de seres, fotos de naves, en blanco y negro y en color, bueno, una cosa que a mí, que ya venía medio, medio, miedoso por lo que vive chico, me dice, mira, esta es una base de los hermanos mayores, y ojo, me dice, que se te puede aparecer de golpe, yo digo, no, o sea, yo no, él se llamaba, ya fallecí, un ángel mariatona, o comúnmente y cañonesamente conocido como Toto, digo, yo no quiero, yo estoy midoso, me puede agarrar un paro cario, o sea, te pido, por favor, que no me aparezcan de golpe, que me preparen, bueno, es decir, pues, gracias a Dios, el pedido ya estaba igual, no era por mí, las experiencias que vivo en esta estancia de la Aurora, el tema era así, como Pedro sabía que yo, en mi miedo, me dice, por ninguna causa aceptes de dormir en el casco de la estancia, vos le decís a Toto, que vaya, te indique el lugar donde pones tu carpa, y ahí te vas a quedar solito, veinti y pico de días, bueno, yo sin los mirosos, ¿qué dicen? esto es el diseño para vos y para tu audiencia, o teleaudiencia, yo tenía una bolsa de dormir de UB, muy alta, bueno, ¿qué hacía? yo sabía que esa noche ya estaba la carpa armada, o sea, me quedé hasta las doce y pico de la noche, se ve que me vio muy miedoso, Toto, y me ofrece, ¿por qué no te vas? él tenía tres hijos, ¿por qué no vas a dormir a lo de Tulio, veterinario, dormí con él, dejá la carpa, después vemos, y yo me acordé la promesa de la de hecho a Pedro, digo, no, mirá, dice la promesa a Pedro, bueno, listo, se van a acostar dos y pico, ya no tenía sal, o sea, no tenía la posibilidad de seguir estando ahí, me voy, y lo que es, el casco de la estancia, donde estaba la carpa, eran seis cuadras más o menos, en el medio, se veía el cielo, ¿qué hice? paré en el medio del camino, entre el casco y la carpa, y esperé una hora ahí, digo, ¿qué me voy a encontrar en la carpa? si esto aparece de golpe, bueno, al final me anima, me voy, ¿qué hago? espío, por una ventanita triangular que tenía la carpa, veo que no hay nadie, chao, agarro la bolsa de dormir hasta acá, de dos metros y pico, me envuelvo, con una toalla, los oídos y los ojos, para no venir y escuchar nada, bueno, gracias a Dios, todo ocurrió de día, vi naves, se me aparecen seres, nos fueron preparando, es evidente que ellos sabían, con quién, a quién trataban, y bueno, eso fue lo que a mí me unió, esta experiencia, creyendo que yo no volvía más a la aurora, me une lo que conté antes, lo de chiquititos, entre medio, que no vamos a andar, carnavales, todo, que vivía experiencia, y los de 11 años, y los de 78, ellos me aclararon todo, a partir de ahí, siendo un tipo muy tímido, muy vergonzoso, muy miedoso, tuve que empezar a dar charlas, estar en disposición, en cuadros, y aprender mucho, lo que es estar en un escenario, y después, mi yo, que ellos saben mucho, por eso te digo, el miedo, el risueño, el show no tiene yo, yo soy ser humano, no es que vengo, y bueno, me trabajaron en el show, ojo, en un momento me dijeron, ojo, que tu persona no se te ponga, como más importante, que la obra en sí misma, quise filmar y llenarme de guita, como contaba al principio, filmé cuatro cuadros, me dijeron, no te adueñes de la obra, vos no sos el dueño, vos sos un simple copiador, me dijeron, bueno, fui aprendiendo hoy, ya soy viejo, tengo carne dura, no tengo drama, voy aprendiendo nuevas cosas, pero ya no tengo drama, como que estar hablando con vos, no pasa nada, porque bueno, es mi sangre, hoy es mi sangre el tema, y estoy pintando cuadros, y sigo pintando cuadros, me llaman para charlas, me llaman gente también, por whatsapp, o bueno, consultan cosas, y el pretexto que usan, es el de los hermanos mayores, mucha gente conmigo, no porque sea más que nadie, hacen como si fuera un cierre, y te cuentan cosas, que ni el marido, o la señora, o los hijos, o los padres saben, por eso agradezco a Dios, y aquí termino Mariana, porque no se te denasiado larga, agradezco a Dios, y a los hermanos, porque te sensibiliza mucho, o sea, aprendes a que, vemos caras nada más, no vemos el fondo de cada persona, y vos ahí ves, que por más plata que tengan, o no tengan plata, o el color de piel, todos más o menos, en esta cuerda tierra, tenemos muchos problemas, ya sea de chiquititos, o más grandes, y por eso que agradezco a Dios, la posibilidad, de estar charlando, vivamente con personas, porque la única forma, de aprender del otro, es cuando el otro, se abre, en confianza, y bueno, eso a mí me ha facilitado, mucho en mi vida, por eso agradezco a Dios, y a los hermanos, y bueno, ese es mi camino, hoy ya está el cuero duro, muy interesante, muy interesante Edgardo, nos podrías, comentar un poquito, más detalladamente, al final, lo que pasó en Aurora, cómo fue que se aparecieron, dale, mirá, estando en la Aurora, yo de noche, esas noches, no apareció nada, yo pedía que por favor, no se me aparecían de noche, y estando, era tarde, me acuerdo, serían las tres de la tarde, de ponerle, allá la Aurora, es de Concordia Argentina, del otro lado, está Salto Uruguayo, o sea, parecido, parecido lo que es el clima, todo, campos, pero con campos muy ondulados, semiserranos, bueno, estando con Toto, tomando mate, ahí aprendí a tomar mate, yo no tomaba mate, a pesar de ser argentino, y todo, y él me enseñó a tomar mate, de qué manera, ponerle yuyito, entonces tomamos una galería mate, con Elena, la señora, que también está fallecido hoy, y Toto, y de golpe Toto, se va a la tranquera, donde me recibió a mí al principio, la tranquera del casco, no la tranquera externa, y empieza lo listo, Eduardo, Eduardo, vení a ver lo que te están haciendo, vení, te están saludando, bueno, voy a 20, 30 metros, salgo de la galería, estamos tomando mate, voy hacia esa tranquilita chiquita, y de ahí se ve mi carpa, y arriba la carpa, que me parezca un verso esto, de día, de día y con sol, había una esfera gigante, recoloreada, multicolor, que así arriba de la carpa, aunque parezca un verso esto, ese, si ocho subí, bajaba, y me dice, mira, te están saludando, me decía Toto, y yo digo, wow, bueno, de golpe, evoluciona, yo estaba al delante de un bosque, esta estancia se componía en su momento, 1750 hectáreas, de dos bosques de eucalito, yo estaba la que estaba más cercana a la entrada del casco de la estancia, bueno, y que hace ese, ese, ese ocho, ya agranda esa chica, pero siempre se mantiene como una luna gigante, de golpe, evoluciona atrás de la carpa, se va hacia el bosque, y atrás hay un tajamar, un tajamar que después yo tuve experiencia, eso se sacaba en agua, bueno, eso vendrá para otro, harina de otro costado, ¿qué pasa? mirá el miedo de un tipo como yo, bueno, del día a la pasé del día, cuando empezó a caer la noche, yo temblaba, digo, ¿qué habrá dentro de la carpa? Bueno, lo mismo, estiré, doce y pico de la noche, me paré en el medio, y digo, bueno, tengo que ir a la carpa, y agarré de vuelta, aspegué por la ventanita triangular, y vi que no había nadie escondido, me metí otra vez, la toalla, la bolsa de comida está acá, y gracias a Dios, empecé a vivir, de día las experiencias, vio naves, y después una cosa rarísima, no rarísima, deslumbrante, ellos, lo que es todo el perímetro de esta estancia de oro, de 1.750 hectáreas, ellos ya cuando empezaba a atardecer, venían las luces, o sea naves, a unas más grandes, a unas más chiquitas, y se situaban en el perímetro de toda la estancia, y de noche empezaban a mandar rayos, abanicos, hacia el cielo, empezaban, de algunas más grandes, salían, como más chiquititas, como estrellitas, y que quedaban situándose, a lo que sería la periferia, el límite del campo de esta estancia de oro, y bueno, esto si no te voy a, no puedo decir, el por qué, pero voy a contarlo, de golpe, desaparecen, como dos seres, pero un pie de medio lejos, con una nave por detrás, tipo plato, imagínate, yo estaba medio loco, y digo, pregunto, o sea, pregunto desde el pensamiento, no a los gritos, ni con el idioma nuestro, o la voz, y digo, lloraba yo, porque al verlo a ellos, así de esa manera, es como, imagínate, yo no lo vi nunca, tampoco salgamos de religiones, es como ver un Jesús, un Cristo, no sé, lo que pasa, esto es raro, capaz que las personas lo han vivido, aquellos que han tenido experiencias, de golpe, vos te sentís, que hay como un cierre, que te va así, y te abren como un cuero, y están viendo todo lo más oscuro que tenés, todo lo que, mismo vos, ni conocés de lo que tenés de oscuro, y ellos se sonríen, y no te critican, ni te juzgan, entonces no tenés vergüenza, y qué pasa, yo lloraba, no soy de llorar fácil, no soy de llorar fácil, lloraba y pregunto, ¿por qué a mí? bueno, yo en algún momento, si no, a vos te lo diré, si no, personalmente, te podré decir a vos, no al público, por respeto, y porque bueno, y ellos me dicen, ¿por qué? ahí eso es lo que me une, más allá de otras experiencias que tuve, vi platos, esto va a ser el sueño para tu, teleaudiencia, de noche, yo me agarraba necesidades fisiológicas, bueno, digamos, a ver, sin faltar respeto a nadie, a orinar, salía en el medio de la noche, y de golpe, una de las tantas experiencias, y de golpe, me rodeaba a la carpa, y a mí, me rodeaba la neblina, que de golpe, la neblina, se empezaba a abrir, era como un anillo, se empezaba a abrir, y mostraba seres caminando, y naves asentadas, de golpe, avanzaba la neblina, y me apretaba la neblina a mí, contra la carpa, por eso viví experiencias, de verlos a ellos, es cuando me explican, cuál era mi misión, creyendo yo, no volvía más, después estuve yendo, nueve años seguido, a diez años, tengo hasta hijados, en la Trencia de Aurora, soy muy amigo de los dos hijos, más allá que hay una mujer, y hay dos hijos, ellos tenían tres hijos, en matrimonio, Tona, y soy muy amigo de los dos, también de Elena, pero bueno, Elena vive en Tacuarembó, en Uruguay, y bueno, eso, a mí me, me llenó mucho, de cosas internas, y qué pasa, no sé si querés que pasemos a otra cosa, pero si no te cuento la experiencia de mi padre, con piedras asentadas. Yo la verdad que estoy, yo estoy disfrutando muchísimo, porque me encanta, de tu experiencia, la verdad que es fantástica, o sea, realmente, es una, digamos, tiene un valor documental, tu testimonio, muy importante, desde mi punto de vista. bueno, yo te agradezco a vos, para mí es importante tu entrevista, y vos, o sea, y tu gente, pero, si querés te cuento, porque mi viejo es uno de los que a mí me había aislado, si querés cuento, como cambia su, bueno, dos minutos, a ver, esto es así, yo fui, era secreto el lugar en ese tiempo, no se podía decir a vos Popur el lugar, Pedro aparte me lo pidió, por favor, pero qué, qué pasó, con Tona, como llegamos a una amistad tan grande, me dice, a partir de ahora, vos solo me vas a consultar a mí, si hay alguien que quiere venir acá, vos me mandás una foto, o me pasás el nombre, yo lo leo a los hermanos mayores, ellos me dirán, bienvenidos o rechazados, sea quien fuere y no te ofenda, si tu papá, tu mamá o quien fuera, listo, bueno, cuando llego, llego, cuando la gente sabrá, las piedras de asentamiento, allá como había mucho asentamiento de naves, y era un campo semiserrano, muchas piedras, y qué hice, bueno, agarré, piedras para regalar a mis amigos, mi familia, sabiendo que, seguro tu gente lo sabe, si no lo explico a dos minutos, la piedra de asentamiento, es con que uno tuviera una porción de ellos, es como un transmisor, sirve, para comunicarse, para sanar, y para, es como ir para atrás o para adelante, en el tiempo también, es raro, claro, hay que hacer una manera, calentarlas en la mano, sea diestro, uno, o zurdo, la calienta, la pone a la altura del corazón, y pide, cuando recién se calienta la piedra, empieza a funcionar como un transmisor, bueno, qué hice, agarré un montón de piedras de asentamiento, para amigos, mi familia, mis viejos, mis hermanas, bueno, cuando llego, le digo a mi viejo, que era uno de los que a mí me habían, bueno, este está del tomate, o está loco, le agarré, yo lo había tenido todo en un trapo, en un tejido, le digo, bueno, elegiste una de estas piedras, que quiero que son piedras de asentamiento, para qué sirven, para sanar, para comunicarse con ellos, como si fuera un pequeño transmisor, y ahí elige una, de este tamaño, no muy grande, que estaba a la mitad, quemada, o sea, qué pasa, cuando una piedra está asentada, asentada, qué quiere decir, cuando una nave tipo plato baja, todo lo que queda dentro del diámetro total de la nave, se llama que está asentado, sean bichos, piedra, tierra, y todo, todo una, es como que fuera altamente positivo para el humano, para sanar heridas, para comunicarse, quedan modificados insectos, bueno, todo lo que es dentro del diámetro total de la nave, se llama asentado, después está la otra, que en algún momento, si se da, lo contaré, a mí me dan una piedra personal, pero cambiada por ellos, es como, agarró una piedra de la tierra, la tuvieron en sus manos, y me la dene a mí, por la misión que tengo que cumplir, es una piedra personal, esa piedra no es asentada, está transformada a nivel esencial, o sea, desde adentro hacia afuera, las que son asentadas, están transformadas en coraza, esa es la diferencia, bueno, me traigo las piedras, digo a mi viejo, bueno, elegiste una, le expliqué lo que era, piedra asentada, y él elige una, así, de este tamaño, la mitad, quemada, como quemada por la energía de la nave, y la mitad común, como era antes, no, dame la que la voy a mostrar en mi oficina, él era dueño de una empresa limpieza, bueno, ¿qué pasa? él tomaba un taxi, se fue con la piedra a montársela a sus compañeros y amigos, de golpe, él, esto en medio risueño, habla de dónde estás vos, bueno, un español, por decir así, que manejaba el taxi, estaba escuchando radio, cuando él sube, empezó a andar mal, y empezó a pegarle a la radio, esta radio, ¿qué pasa? que no engancha la antena, y mi hijo se acordaba, tenía la piedra, entonces le pregunta, escuche usted, antes de que yo subiera, ¿escuchaba normal la radio? sí, pero no sé qué le pasa, ahora mismo, listo, gracias, se bajó, claro, estas piedras interfieren, la onda, de las radios o televisiones, o aparatos eléctricos, bueno, va a hacer la muestra, pero el tema más grosso, es que esa piedra estaba transformada, a la mitad, se empezó a comer, la transformada, empezó a transformar, todo el resto, y esa piedra pasó a tener, ya todo asentado, mi padre que hace, me pide por favor, no me podés llevar allá, quisiera ir a tener experiencia, con otro amigo, que fue como un padre para mí, Mario, también ya está fallecido, mi padre también ya está fallecido, y digo, mirá, la cosa es así, yo tengo que mandar el nombre de usted, y consultarlo a Toto, que era Tony, listo, y dice así, Toto me manda una vuelta, me dice, traelos que son muy bienvenidos, y van a tener su experiencia, listo, vamos con los dos, Mario, mi viejo, y yo, vamos, y mi viejo me contado de chiste verde, viste, bueno, vamos a la carpa, nos quedamos en la carpa, buena relación con Toto, pero a la noche nos vamos, y le digo, bueno, a partir de las 12 de la noche, vamos a caminar, por los campos, acá se camina así, y se ve de noche, y acuérdense, que es un campo semiserrano, y justo enganchamos un campo, que lo habían trabajado, viste, los terrones, cuando lo, no me acuerdo el nombre, cuando los parten en pedazos, y pisábamos, nos caíamos, y mi viejo empezó a contar chistes verdes, con el otro amigo Mario, digo, che, loco, hay un montón de momentos, para contar chistes verdes, estamos en un lugar, que es para otra historia, dale, bueno, que pasó, dos segundos, bueno, semiserrano, acuérdense, de golpe, allá había muchos cazadores, de nieve de noche, con los bucahuella, que son, que iluminan, y en este caso, había, estaba nublado, techo de nubes bajas, y yo veía atrás de una loma, como que alguien, estaba como iluminando, y digo, mira, ojo, pueden ser cazadores esto, pero, ¿qué pasa? hay un código, esto es bueno que lo sepan, capaz ya lo sabes vos, Mariano, pero tu audiencia, es bueno que lo sepan, facilita mucho contacto, esto es así, si uno tiene, uno ve, en la noche, ve una estrella, o algo medio ahí, que dice, bueno, esto no es algo común, podrán ser los hermanos, bueno, hay una forma de comunicarse, en este caso, con la linterna, estábamos con mi hijo, se apunta, con la linterna, aunque diga, pero aunque está, mire, mire, el kilómetro no va a ver, la onda llega, alumbra con la linterna, atrás del cerro este, que se veía como un abanico de luz, como busca huellas, cazadores pueden ser, le digo, dejame que vamos a ver con la linterna, alumbro, la cosa es así, alumbras, donde está el centro, lo que estás viendo, haces una cruz, apagás, volvés a iluminar el centro, haces una cruz, apagás, tres veces haces esto, si son uno de ellos, agarrate, porque se aparecen, bueno, dicho y hecho, cuando hacemos esto, emerge, de atrás de la loma, una luna gigante, blanca, tres, cuatro veces más, una cosa giganteca, nos ilumina todo el día, y yo le digo, hagamos el signo de la hermandad, el signo de la hermandad es este, o sea, mano en el corazón, no sé si me ven, y la estiraba para arriba, quiere decir, signo de la hermandad, que estamos en paz, no venimos acá, a joder a nadie, la luna gigante, se agranda mucho más, nos manda un signo, como que nos lleva, vuelve después a achicarse, y de ahí se hace chiquitita, y desaparece como si fuera un insecto, y se va por el campo serrano, bueno, a partir de ahí, mi viejo cambió, mi viejo es un tipo muy bueno, cambió, y no solo se ve a mi viejo, al amigo, se ve a amigos míos, bueno, mi hermana, siempre con el respeto, de que Toto, me tenía que a mí habilitar, me decía, no, me dijo a varias personas, no, no es bien recibido, listo, no se lo decía, a la persona para lastimarlo, bueno, no sé, quiero cortar, para que vos indigies un poco, muy interesante, la verdad, muy interesante, en algún momento, tuviste la oportunidad, con estos seres, así de, de dialogar, y que ellos te contaran, algo de ellos, de quienes son ellos, sí, o sea, ellos manejan, lo que es el, transmisión de pensamiento, vos te llegas, de una manera, cortante, y una voz metálica, no hay palabras, como yo estoy hablando, con vos, con tu audiencia, no existe, y vos estás como tieso, eso, siempre es así, es como que ellos, te limitan, una pared invisible, para que, no hagas movimientos extraños, o que te salga, de una frecuencia, entonces, ellos te, emiten un pensamiento, lo sentís acá, cortante, hola, qué tal, no te van a decir, oh, qué hace, cómo te va, cómo hacemos nosotros, hola, qué tal, y después te indican, cosas que son terminantes, ellos, ocultan, en realidad, ocultan su verdadera, origen, yo sé que son seres dimensionales, fíjate que yo los he pintado, Maya, Lea, Marcos, Alan, Nicolás, bueno, vos decís, pero son todos nombres humanos, sí, porque ellos hablan de que son intermediarios, no son el fin, no nos podemos pegar a ellos, por eso utilizan un nombre, para que nosotros, los tengamos un poco fresco, y sepamos quién es quién, pero en realidad, vienen por una misión de amor, para mostrar, y quien quiera, siga el camino, aún no van a obligar a nadie, y no quieren que ellos sean, el centro de la cuestión, son un medio, por eso nos dicen más o menos, de dónde vienen, o de qué planeta vienen, por lo menos en mi caso, fue siempre así, más allá que podés intuir, ¿no? o podés hacer algunas cuentitas, y bueno, el tema con ellos, es, la relación con ellos, es como, en un momento dado, volviendo, cuando empecé a pintar, me empecé a pintar cuadros, antes de día de la aurora, porque mi familia me aisló, mis amigos me aislaron, me volví el 20 años, trabajaba en Bremosca, tirándome a 135 metros de altura, en la unión industrial, me iba de la montaña, edilicia, de este edificio, al altillo donde pintaba, ahí los hermanos, empezaron a ellos, a mostrarse, los pinté, varios de ellos pinté, a Marco, Alan, Lea, bueno, y ellos pasaban a ser mi familia, entonces me dieron como un fogonazo, de información, y después me dejaban para qué, a ver cómo reaccionaban, qué pasa, ellos no quieren autómatas, ellos quieren seres humanos, que van ya creciendo por sí mismos, no pegados a nada, ni a nadie, menos a ellos, porque es muy normal, que un humano ve la luz, y se queda pegado como una mosca, busca de estar, pero no labura, ellos quieren que labures, por eso yo tuve muchas pruebas en mi vida, tuve muchos golpes en mi vida, para aprender un montón de cosas, y saber que yo tengo de negro esto, y tengo de blanco esto, o sea, somos seres humanos, entonces, la relación con ellos, primero fue muy, de fuego, fuego, después se fue quitando, porque yo lo único que tenía que hacer, era tomar cuadros, pintarlos, descifrarlos, y en momentos muy coidos de mi vida, si han aparecido, cuando estuve a punto de morir, en un momento, me agarró una fiebre, con un típico degradado, o en un momento, que estoy por meter la pata, ahí si aparecen, gracias a Dios, por ahora, estamos todos tranquilos, porque, es un poco la relación, de ellos conmigo, y, bueno, ha sido todas las situaciones, hasta, esto medio, a ver, medio con respeto, le voy a hablar a la voz, y a tu audiencia, aunque parezca un verso, algunos detalles, no voy a dar, pero, yo estaba noviando, con otra chica, pero tenía problemas, o sea, era como que no, me iba a alejar, me estaba alejando del tema, que yo tenía, con los hermanos mayores, y eso no me hacía bien, porque, era mi vida, esto, bueno, en un momento dado, agarro la piedra, que me dan ellos, no de asentamiento, la que me dan ellos, una piedra personal, para la misión, que trabaja de esta manera, yo soy derecho, la agarro, y la forma, como si fuera un transmisor, en algún momento, te la mostraré, María no si se da, la agarras, y, cuando calienta, empieza a funcionar, y haces tu pedido, mi pedido fue, yo me fui a acostar, aunque parezca un verso esto, para tu audiencia, pero bueno, no importa, juzguen, tranquilo, yo sé si viví o no viví las cosas, me voy a acostar, con la piedra, y yo estaba mal, en ese momento, así, con esta pareja, muchos líos, bien en unos aspectos, más en otros, agarro la piedra, la caliento, a la altura del corazón, pido a ellos, por favor, si me pueden aclarar, si yo me voy a casar, si voy a tener descendencia, si tengo que ser como un misionero, que no me case, que viva, bueno, no sabía, estaba como aturdido, bueno, que les parezca un verso, a la audiencia, lo que estoy contando, están en una habitación, antigua, acá en Argentina, bueno, en España la veo también, pero acá en Argentina, muy altas, habitaciones muy altas, con techos altos, yo estaba en mi cama, tirado, de golpe, aunque parezca un verso, con mucho respeto lo digo, desaparece, siendo de noche, estrellado, desaparece el techo, de la habitación, y empieza a aparecer, el filo, como en un plato, y en el filo del plato, había luces, verdes, rojas, naranjas, amarillas, azules, en silencio, iba rotando, lo que sería, el borde del plato, las luces en silencio, iban rotando, apagándose, e incendiéndose, pero luces como vivas, de terciopelo, no comunes, y eso se empieza a avanzar, y ahí esto, ahí veo que es un plato, tapa todo el techo, que en ese momento, estaba desaparecido, y me dicen, que me quedaba tranquilo, que iba a formalizar, y que iba a tener un hijo, otra cosa no lo puedo decir, porque, es cara, no lo voy a contar, el tercer punto, lo puedo decir, a vos, si no, en un momento, no me pasó nada, no por faltar, respeto a tu audiencia, me dicen mayor respeto, pero bueno, es una cosa, más simple, me muestran, cuando me dicen, vas a formalizar, me muestran un altar, una iglesia, yendo con mi mujer, entre comillas, pero le tapamos la cara, yo la veía, pelo largo, todo todo, porque si yo, me muestran la cara, y me metían la multitud, y digo, vos o vos, no, la cara no la podía ver, me muestran al bebé, cuando nace, pelado, bien blanquito, y lo mismo, le tapaban la cara, o sea, había algo borroso en la cara, por eso, yo siempre supe, no, yo no jugaba apuestas, pero mi familia decía, ¿cuántos hijos vas a tener? yo digo, yo voy a tener uno solo, va a ser varón, claro, la gente nos queda, dice, ¿dónde sacó? bueno, un dicho y hecho, actualmente, tenemos un solo hijo, Alan, tiene 33, ahora es músico, y bueno, es por eso, yo tengo que agradecer mucho a Dios, hoy doy mi vida por este tema, lo hablo en serio, después de todo lo que viví, y porque me muestran a mi señora, sin hablarla en ese momento, es una conocida, cuando la veo, con cara a cara, digo, uh, y ahí le conté la historia, como le conté a otra novia también, que si no, gracias a mi novia, bueno, eso es un poco, en síntesis, muy bueno, muy bueno, la verdad, una anécdota también, muy interesante, la que acabas de contar, o sea, que digamos, que ellos pueden, ellos conocen el futuro de las personas, o solamente el tuyo? No, ellos conocen, mirá, está buena tu pregunta, Mariano, porque viene acaso una experiencia, a ver, mirá, de esto te hablo, no sé, 40 años, yo tengo 60 y, voy a cumplir 64, no sé, 40 años, yo creo que era soltero, te voy a decir, y a Toto, o Tona, María Tona, venía muchísimo, imagínense que era, de todo el mundo, venían a tener experiencias con los hermanos mayores, era como ir a un teatro, sin pagar nada, y cada uno vivía la experiencia con los hermanos mayores, y no era privativo de uno o de otro, todos, yo tenía mis experiencias también, y una persona de la que venía ahí, le dice, Toto, ¿cuándo? siempre hablando de los temas que van a, la pregunta era sobre cuándo va a ocurrir, lo que aparentemente estamos cerca ahora, en Argentina, y en el mundo a posterior, ¿cuándo va a ocurrir todo lo que tiene que ocurrir en el planeta? le preguntan a esta persona, dice, ellos hablan de esta manera, en el tiempo que, yo hago este movimiento de cuello, o sea, para ellos, en el tiempo de ellos, ya ocurrió todo, por eso hay profecías, en el tiempo nuestro, yo me puedo agarrar a tortícolas, y nos pasa un naranja, y fíjate cómo se llama el tiempo de ellos, yo he pintado dos cuadros sobre ese símbolo, en realidad pinto dos veces, porque en una, yo tengo que poner pintado, en eso se ve que se está papeló, cuando voy a ver, no estaba pintado, lo pinto, después lo encuentro y tengo dos cuadros, que se llama, Tiedim, Tiempo, espacio, dimensión, todo junto, da el tiempo de ellos, que nada que ver con el nuestro, es otra cosa, se maneja en otro nivel, por eso que saben, y buscan, fíjate una cosa, es importante a través de tu pregunta, hay un cuadro, no tiene cuadro, pero hay un cuadro, se llama la generación edificante, tiene un título de algo, no me lo voy a acordar todo, que es, esto sí, siente, sí, escuchen bien tu audiencia, o teleaudiencia, es, la gestación, de un ser, extraterrestre, o dimensional, dentro del diente, de una madre común, a través de una relación común, humana, o sea sexual, que pasa, muchos de ellos, nacen como humanos comunes, sean mujeres u hombres, mayormente, de estos chicos que nacen, no pueden saber, que son uno de ellos, porque se van a querer ir, o sea, ellos no necesitan estar con vestidos sucios, o pesados, o problemas, pero viene de misión de amor, y de entrega, entonces, cuando es que nacen, le hacen perder, de que es uno de ellos, si lo van asistiendo, entonces lo van dirigiendo, hasta que cumpla lo que tiene que cumplir, y eso se da mucho, y más en esta época, estamos cercanos a un cambio, especialmente en Argentina, o en Sudamérica, y hay muchos de ellos trabajando, entre humanos, entre humanos comunes, sean mujeres u hombres, muy, muy interesante, interesantísimo, yo, a veces la conexión, está como flaqueando un poco, pero yo cualquier cosa, te aviso, no te preocupes, vale, o sea, vos decís, que estamos cerca de algo, que primero pasaría en Argentina, y después pasaría en el mundo, ¿de qué estás hablando? Mirá Mariano, acá se habla de la profecía de Parravicini, en Camín Solari Parravicini, le decían el Nostradamus Argentino, ya murió, muy amigo de Pedro Maniú, muy amigo, o sea, dilecto, discípulo, era Pedro Maniú, de Pelón, o Parravicini, que está en la profecía de Parravicini, por todos lados, se habla, acá en Argentina, y por consiguiente va a ser después en Sudamérica, y América, está anunciado, el famoso hombre gris, que no va a ser ni militar, ni político, y van a ser de las masas, y explica ahí más o menos esas profecías, después buscarlas, habla de cómo va a ser todo, aparentemente, y cuándo, aparentemente no estamos lejos, acá en Argentina, no con eso estamos hablando de privilegio, el privilegio no existe en estos temas, y este hombre gris, va a estar conectado, directamente, con los hermanos mayores de luz, estos que estamos hablando, le van a abrir la cabeza, no literalmente, y le van a hacer conducir el gobierno, un gobierno de luz, a este hombre gris, este hombre gris, aparentemente, es muy vaticanista, muy papista, no sabe nada del tema omni, no le interesa el tema omni, pero cuando se salga de las masas, si una persona muy encumbrada, peso específico propio, va a ser abierta a su cabeza, y va a gobernar a la Argentina, y la va a llevar a potencia de luz, o samaritana, de ahí va a empezar Uruguay, Brasil, y se va a ir esparciendo, lo de Europa va a ser a posteriori, va a haber, de acá, va a haber como un abrazo, de atraer, personas del viejo mundo, para que vivan en nuestra Argentina, que está casi vacía, la Patagonia está vacía, y ya está, proféticamente, lo ha dicho Núñones, van a venir como hormigas, y van a ser pobladas de Argentina, salvando que somos argentinos, no interesa a las razas, salvando todo eso, y eso es un poco, aparentemente, no está lejano, aparentemente, yo he pintado cuadros, entre comillas, proféticos, lo he pintado este hombre gris, no en la suficionomía, sino en su parte interior, y esencia, como emisario, que va a cumplir una misión importante, aparentemente, si es real, yo le voy a entregar en mano, a este cuadro, a él que ya está pintado, Mendolar se llama, Mendolar, el cuadro, y se lo voy a entregar en mano, a este hombre gris, que todavía no pasa naranja, y este, bueno, también, sabrás, seguro, vos estás en España, ¿verdad? Lo que ocurrió con el aro a San Juan, el submarino, que, bueno, desapareció, en realidad, no está claro realmente, qué es lo que pasó, no hay una certeza absoluta, por parte, digo, de los medios de comunicación, y demás, ¿no? Es así, pero, yo he tenido experiencias, eh, tómenlo con pinza, tu audiencia, no tiene por qué creer nada, eh, cuando desaparecí, tome una acoración por el hombre gris, es, está unido, por eso, si querés, digo algo o no, de lo de, de esto del aro a San Juan, decilo tranquilamente, a mí me encantaría escucharlo, bueno, esto hace dos años, no sé si me equivoco en la fecha, creo, hace dos años, casi van a ser tres años, que desapareció, el aro a San Juan, que no tiene nada que ver, ninguna relación, ningún amigo, nada tenía dentro de su marido, y de golpe, si me atrajo, se desaparece, cerca de donde habíamos estado, con Pedro Manio, investigando, cerca de la península Valdés, porque ahí, habían desaparecido, en un tiempo, que fuimos con Pedro, 600, de las fuerzas armadas, 600 militares, se volatilizaron, y fuimos a investigar, a buscar testigos, y ahí es donde yo veo, un cuadro se llama, la ciudad Geliap, está pintado, en el 88, creo, si me equivoco, y digo, pucha, pero es, es la, donde fuimos con Pedro, yo si me aboqué, a mirar toda la noticia, digo, a ver si lo encuentran, qué les pasó, bueno, ya los dos populis, que no lo encuentran, pero yo veo, una imagen, me viene, como no conozco, no sé nada, es un marino, y veo, que de golpe, no sé si es proa, o popa, algo se produce, como que, como que se abriera algo, no bombardeado, y empieza a entrar agua marina, agua del mar, y instantáneamente, un plato gigante, se los chupa a todos los tripulantes, a los 44, entre ellos una mujer, bueno, ahí empecé a ver otras cosas, y digo, qué hago con esto, porque esto es hablar de locura, me van a querer internar, me van a querer meter en cana, empecé a ver cosas de lo que había pasado con ellos, cómo los preparaban en esta ciudad, y el día, todo un montón, y qué funciones estaban cumpliendo ya, maestrías, bueno, y digo, a ver cómo, me contacto con gente de armada, amiga, y le cuento lo pasado, me dice, mira, mientras vos, lo que hables, lo recibes, muy respetuoso, no vas a tener problema, tenés que ser muy fino para hablar, bueno, estoy escribiendo, esto, esto que para oficiales, no sé si van a ir a la oficina, en lo que tenemos la compu, el, bueno, digo, bueno, voy a publicar esto, lo que vi, qué pasó con los, con los tripulantes, en, y bueno, de Medina y más que un amigo, no vive acá, vive en Santa Fe, Marito Goraz Tarrazo, también un tipo que está muy metido, contado público nacional, está muy metido en el tema, cuando termino de hacer esto, voy a llamar y le digo, Marito, viste tu imagen, yo ya estoy comprometido, vos que decís, nos comprometimos y armamos un video, y armamos un video, de la gran serie, este video sale, lo publicamos en varias, de internet, en Facebook, en varios lugares, claro, me empiezan a comunicar, por Facebook, familiares directos de los tripulantes, porque habían vivido experiencias, unas con sus hijos, con su esposo, bueno, eran como siete u ocho, no más que eso, eran 44 los desaparecidos, bueno, esto a mí me enriquece mucho, empiezo a ver realmente, cómo te llevan ellos a la base, bueno, qué sucede, ahí viene a colación del hombre gris, había, hasta ese momento, antes de la desaparición, de Lara San Juan, había, 73, personas, que iban a conformar, como un ejército, de logística, y de protección, para el hombre gris, por futuro presidente argentino, cuando pasa, lo del Lara San Juan, cuatro tripulantes, del Lara San Juan, se acoplan, a este cuerpo especializado, y pasan a ser 77, y ahora, oh casualidad, Marianito, no sé si sabrás, yo he pintado, he tenido experiencia, con un ser de ellos, llamada Maya, cuento muy poco, mide un 2 metros 70, flaca, medelina leonina, y asexuada, crean cuerpos a discreción, por una energía muy poderosa, y quedan hasta tierras o mundos, y ahora me entero, después de la experiencia, con todo esto, de Lara San Juan, de que ella, como ser de luz, está comandando, todo el plan, que va a hacer, estos 77, van a ser como protectores, para que el gobierno, de este futuro, presidente, de la nación argentina, u hombre gris, vaya en el sendero de la luz, y ahí digo, ah, es como que te viera, ah, mira Marianito, si no te conocía, y diría, y quién es, pero yo la conozco más, ya que la que maneja toda la historia, y eso me familiarizó, con el tema, lo que va a suceder, hacia grandes rasgos, por eso, he pintado después, y lo he, ese, gracias a Dios, he tenido la autorización, de los familiares, que ya hemos tratado conmigo, para hablar, sin dar nombres, ni apellidos, y mostrar en charlas, la función que han tenido, algunos de estos tripulantes, por eso, te lo contaba, porque está unido, al famoso, hombre gris, que en Argentina, para añadirte algo más, y ya te dejo, para no barullar demasiado, no solo, va a ser gobernante, o presidente, de la nación argentina, en Argentina, está a la espera, como fogatas subterráneas, hoy no la vas a ver, porque están subterráneas, cuando ocurra, lo del hombre gris, todas estas fogatas, van a emerger, y se van a unificar, en una gran fogata, o una fogata de luz, para que el plan se cumpla, y fíjate lo que hablamos, antes de Pedro, Merenito, te traigo a curación, Pedro, cuando yo lo conozco a Pedro, Pedro siendo militar, o sea, fuerza aérea, él le mostró en un momento, esto así nada más, del hombre gris, cuando era un bebé, lo buscaban, sabiendo que era recién un brotecito, lo venían a entrevistar a Pedro, para que le digan, dónde está, dónde viene, porque iban a matar, sabían que él, iba a cumplir un rol importante, en lo que sería, el futuro de argentinos, pero él no sabía dónde estaba, él le había muestro esto, y hoy, ya es una persona grande, está muy protegida, y si es real todo esto, esperaremos, yo no te puedo decir más cosas, gobernará Argentina, desde el amor, desde la entrega, y la parte samaritana, y será un faro hacia afuera, por eso vendrán muchos hermanos europeos, lo que fuera, vendrán a vivir a estas tierras, después de bastantes problemas, que van a estar viviendo, hoy tenemos esto del coronavirus, y por eso, te dejo a vos, Maranito Paguerija, la charla. Muy, muy, muy interesante, este, apasionante, la verdad, una pregunta, por ejemplo, el, con el tema del Ara San Juan, los 44, al final, para que quede claro eso, los 44, pasaron a formar parte, a ver, este, va, va de vuelta, porque se perdió la conexión, de los 44 del Ara San Juan, fueron los 44, que pasan a formar parte, de ese, digamos, ejército, que va a custodiar al hombre gris, o solamente eran, eran algunos, cuatro, cuatro, y el resto, que pasó con el resto, no, están cumpliendo otro tipo de funciones, les enseñan a manejar naves, los que van a estar, encubiertos, trabajando, en pro, y a favor del hombre gris, es un comando especial, adoctrinado por los hermanos mayores, entre eso hay tres, perdón, cuatro, tripulantes del Ara San Juan, y esto está manejado por Maya, después si querés, si no lo conoces, te lo mando por WhatsApp, te mando la foto de Maya, que es lo que estoy contando, que es un ser, se la conoce como la regente, no solo de Capilla del Monte, de la base, de los hermanos, que es ahí en Ebex, sino también en Sudamérica, en Perú se la ha visto mucho, y acá con el tema del Ara San Juan, la pérdida de San Juan, y la función que van a cumplir, solamente van a ser cuatro, los demás están en distintas funciones, tan como en una, a ver, maestría, no dejan de ser seres humanos, pero son maestros, para nosotros, uno de ellos ahora, estar conviviendo con tanta graduación de luz, sus ojos son distintos, su cuerpo más sutil, entonces, no dejan de ser seres humanos, pero para nosotros, será como un shock, del shock de energías, se los ve muy puros, fíjate, hay una cosa, esto es medio, está bueno el dato, me lo dio de una persona, que es, sería, la prima, primero de ellos, la han, han llevado personas ahí, a esta base, Geliap, la llevan a esta chica, la preparan, le dan, en el almuerzo, cuando van a comer, le dan una pastillita, que las vuelve, a todos, sean mujeres u hombres, los adelgaza, muscularmente perfectos, y ya están siempre alegres, no hay, depresión, ni hablar de cosas feas, no, hay alegría, comparten en esta base, y después se ejercita mucho físicamente, y esto, cada uno, de los tripulantes, más allá de los cuatro, que van a componer el cuerpo, especial, para la nueva Argentina, están siendo adoctrinados, con elementos, yo les doy en las charlas, están siendo, preparados, con elementos, que el humano, no tiene acceso, de moverse en dimensiones, de buscar raíces, en capas, viajar, viajar de un lado al otro, a nivel planos, o planeta, nosotros no lo podemos hacer, por eso son, entre comillas, merecidos, y privilegiados, no hay regalos, es evidente, que estos tripulantes, del ala San Juan, no, ya que es doloroso, porque hoy me pasa a mí, a mí se me han comunicado, a los familiares, y hay una dicotomía, desentendible, lloran, y como los han visto, a ellos se les han aparecido, está la dicotomía, de llorar, porque no están físicamente, y agradecerle a Dios, que sus hijos, o esposos, están cumpliendo, una misión de luz, es medio contradictorio, pero es así, y yo he crecido mucho, en esto, del ala San Juan, porque me dieron, la posibilidad, de sensibilizarme, y hay una cosa, si querés, para ahondar, este, para, decirte, lo del ala San Juan, eh, hay, para el futuro, o sea, hay una de ellas, no puedo decir nombres, la adoctrinaron, no de las tripulantes, porque era una sola, ella tiene otra función, la chica única, femenina, de los tripulantes, una de estas familiares, esa adoctrinada, preparada, para comandar naves, no hay enfermedades, en esta base, pero siempre acompañada, con un ser, de los hermanos mayores, y están practicando eso, están moviéndose en eso, nosotros la verdad, que no sabemos nada, poco y nada sabemos, de los movimientos espirituales, por eso agradezco a Dios, el haber estado, cercano, al tema, de, los, tripulantes, de la San Juan, porque a mí me ha hecho, crecer mucho, no sólo como humano, sino como por sensibilidad, por haber tenido contacto, con los tripulantes, donde lloran, tan tristes, y tan felices, y, a ver, hay una, hay un caso, no puedo dar nombres, y disculpame, Marianito, uno de los tripulantes, antes de desaparecer, cuatro meses, cinco meses, tripulantes del ARA San Juan, estando en la casa de su abuela, o sea, la mamá de su mamá, agarró un papel, y, y garabateó, no se sabe qué, se levantó y se fue, la abuela de él, o sea, la mamá de su mamá, me contaba a ella, su hija, que no tira, ni un papel de caramelos, junta todo, junta todo lo que el, su nieto, había hecho, cuando me lo muestra, esto después, si querés, te lo mandaré, por privado, si no lo vemos, Bueno, veremos si podemos mandarlo, bueno, eso lo veremos después. Y esta muestra a Lara San Juan ovnis o un plato volador muy grande cerca de Terleu, desaparición y una isla en el Índico. Evidente que ya estaban inconscientemente o espiritualmente preparándolos a los tripulantes de Lara San Juan. No a todos, en este caso se ve que son antenas, algunos serán más antenas que otros. Bueno, no te quiero aburrir con esto, Maranito, dirigí vos la historia. No, no, la verdad que yo estoy, no sé, estoy flasheando. La verdad que es increíble, me parece realmente increíble la historia, la versión que estás contando, a la que has tenido acceso, a la que afirmás haber tenido acceso, la verdad que es apasionante. todo lo que estás contando. Es como una realidad paralela, ¿no? O sea, es como nosotros vivimos en una realidad, pero lo que nos estás contando es como una versión alternativa de los acontecimientos que son, es mucho más esperanzador, digamos. Sí, fíjate, sin dar nombre siempre respecto a la identidad de las personas que son familiares, en este caso la mamá de uno de ellos, de un tripulante de Lara San Juan, se le aparece hace poco el hijo, diciéndole, mamá, yo estoy vivo, ahora no estoy en la base submarina, que la que yo pinté es Geliap, estoy en tierra, en una isla, vamos siendo preparados. Y le dijo así, creo que lo de Lara fue hace tres, se va a cumplir tres años, si no me equivoco. A los cinco años de desaparición de Lara, mamá me va a saber. O sea que, en realidad, a mí me hace crecer mucho este tema, sin tener amigos ni familiares dentro de Lara San Juan. Y en realidad, todo esto me movió por el lado de Maya, el ser que yo he pintado. Como conté antes, dos metros setenta de altura, flaca, melena, leonina y asexuado. ¿Por qué ella es la principal que está actuando en esto? Y dice bien que yo la entiendo, ¿por qué a mí? O sea, digo, yo no tengo nada que ver con esto y encima, ¿qué pasa? ¿Puedo ser el pato de la boda? No, después que supe que era Maya, estoy tranquilo, me permitieron hablar de esto, por eso lo estoy hablando, sin dar identidades. Lo hablo en charlas y ya muestro, yo no lo puedo mostrar acá, muestro la función que están teniendo, sin dar nombres. Solamente lo saben los familiares y yo, quiénes son los que están cumpliendo esta función, y a la que fueron preparados y adoctrinados. Y hay una cosa, no envejecen en esa base, no envejecen. Están viviendo otro tiempo, que es parecido a los de los hermanos mayores, los seres de luz. Están en otras coordenadas de tiempo, aunque están acá en la tierra, están acá. Si es que todavía no, creo que no están más en la base, están en la isla. No te puedo decir el índico, no te puedo decir más. O sea, ya no están en las aguas abisales o profundidades abisales. Y esta base, que la Geliap que he pintado, está, a ver, acá hay un doble tema todo esto, porque, a ver, está en una fosa abisal de 6.000 metros de profundidad. Pero a su vez, abajo es el lecho profundo, 5.000 metros más. O sea, imposible que un humano llegue. Ahí estaría esta ciudad, que después si querés, vos me lo decís por privado, te mando la foto de la ciudad de Geliap, yo qué sé, lo que vos quieras me decís, te lo mando para que, bueno, decís, ah, bueno, es esto. Y ahí estaría esta famosa ciudad Geliap, la base submarina. Pero, ¿cuál es la mirada? A ver, te voy a contar algo. No me quiero ir mucho porque quiero que dirijas vos la historia. No, a ver, no voy a dar el nombre porque era muy conocida en su tiempo. Tiene un programa de televisión muy importante. Los primeros, el primer, uno de los primeros programas sobre cocina, preparar, como, me acuerdo, había un programa llamado Buena Tarde, Mucho Gusto, o algo así. Bueno, este era un programa parecido, dirigido por una mujer que tenía, ya falleció, capaz que está el boliche. Tenía un boliche que vendía todas las cosas naturistas, yuyos, harinas integrales, bueno. El hijo de ella, uno de los hijos de ella, no sé por qué, cuando tenía vacaciones vivía en Buenos Aires, cuando tenía vacaciones venía solo acá, yo estoy viviendo en el Bolsón, estoy a 160 kilómetros por ahí de Bariloche, o sea, más al sur, entre Esquerra y Bariloche. Cosa igual que me quiero ir a un momento, si yo me lo pedí ni te acuerdo. Bueno, eso salí ni a otro costado. Este chico venía acá, pasó a sus 15 días de vacaciones, en un río que está acá atrás de mi espalda, lo que están viendo ustedes, o sea, en delante tenemos el Piltriquitrón, que no lo van a ver. Para atrás está el río Kenkente, y para atrás está el río Azul, Blanco, y son todos ríos de cordisera, desde hierro. Él iba mucho solo al río Azul. 15 días se volvió a Buenos Aires, y volvió a su laburo. En una de esas tantas avenidas, no vuelve a Buenos Aires. Su mamá se preocupa, llama y averigua por bombero, policía. Mi hijo pasó esto, lo da como desaparecido, que se ahogó, ¿qué sucedió? Bueno, buscándolo en la costa del río Azul, atrás de mi espalda, el río Azul desemboca en el lago Puelo, Chubut, ya es Chubut, esto es río Negro, encuentran a la orilla del río Azul, bien dobladito, quedan unas zapatillas, pantaloncitos, una remedia, la remedia de este chico, del hijo de esta mujer. Bueno, ¿qué pensamos? Se tiró al río, el río Azul son ríos de deshielo, y algunos se llaman Cuatro Brazadas. Vos, si no llegás a la orilla en Cuatro Brazadas, te morís de hipotermia. Este es un río no tanto, pero tiene porque viene de deshielo, de las montañas, de la cordillera de los Andes. Bueno, ¿qué pensamos? Se tiró, se suicidó, buscaba un cadáver, nunca mataba un cadáver. Hasta que esto es importante, sí, escuchen bien tu audiencia, y vos, Marenito, capaz que lo conoces el caso. Se le aparece el hijo, a la mamá famosa del canal, de los canales, ya fallecida, le dice, mamá, yo no estoy muerto, estoy en una base con un montón de humanos que nos preparan a los hermanos mayores para el futuro. Esta base, Marenito, escucha bien, es la ciudad Geliap, la que yo pinté, que está, no sé si conoces, o sea, está la península de Valdés, mirando avanza al sur, ¿no? Hacia la costa, yo estoy acá en la correcida, hacia la costa. Está la península de Valdés, hacia más al este, está Caleta, Valdés, en línea recta, 500 y pico de kilómetros, estaría esta ciudad, Geliap, a unos 10.000 metros de profundidad, sumado, lecho marino y subterráneo. Y ahí le muestra, le dice que ahí estaban agustinándolo, seres de otro planeta, para el futuro. Ahí la mamá, más allá del dolor, sabiendo que no iba a poder verlo más físicamente a su hijo, se quedó tranquila, porque su hijo iba a cumplir una misión del ojo. Falleció esta mujer, no lo vio. Él estaría entre esos, en esta base, trabajando más allá que es un humano, pero es un ser iluminado. Ah, realmente increíble. Realmente increíble. Es realmente apasionante, saber todas estas cosas, que, bueno, yo no puedo afirmar nada, porque yo realmente no sé nada, de todo eso que se está cosiendo, digamos, entre bambalinas o envases, digamos, subterráneas o subacuáticas, pero hay algo a mí que realmente me atrae, y adentro mío dice que sí, que puede que realmente todo eso exista realmente, y además me da esperanza, ¿no? Mirá, Marianito, a ver, nos pasa a todos, vos por algo estás haciendo este tipo de programas también, vos creés, vos estás siendo guiado, no importa, no hablemos de quién, cómo, es evidente, vos estás en un camino, que gracias a vos, mucha gente, no por mí, sino por otros que habrás entrevistado, pueden llegar a encontrarse con interrogantes, que venían y que no sabían cómo solucionarlo, entonces, Marianito, vos creés, vos estás trabajando, no importa, no importa tu nombre, tu ascendente, no importa, vos venís trabajando para un plan, no importa que estés en Europa, estés donde estés, porque el mundo es uno solo, es una sola escuela, y cuando llegue la luz, cuando llegue la luz, va a emerger como pequeñas fogatitas, no solo acá primero, porque después venía en todo el mundo, la nueva era, la nueva era, y yo te digo algo, esto es medio top secret, te voy a decir, antes salud, a vos, salud, a vos, salud, yo tomo un vaso, un traguito de agua también, esto es Serenaco Limón, pero bueno, a vos y a tu audiencia, a ver, para no dechar demasiado la identidad, de Europa, de Europa, no de España, hay un personaje, que trabaja en top secret, importante, que habla, del hombre gris, de Argentina, de las profecías, de Parra de China, y por qué te cuento esto, porque cuando aparezca, este hombre gris, en Argentina, va a haber un amparo, o protección, o ayuda, de distintos puntos de Europa, España también lo va a hacer, para que el plan se cumpla, porque va a haber cambios, ahora se termina la era oscura, está por venir la era de la luz, y ahí se van a manifestar cosas, que hasta hoy, no podíamos tenerlas en cuenta, y este Tano, ya te dijo algo, Tano, se me fue la palabra, pero no importa, está trabajando, por la luz que va a venir, y hoy vive en Italia, no vive aquí, y no es argentino, no tiene ascendencia argentina, esto es importante por vos también, Marianito, porque donde nos sitúen, la tierra es una sola escuela, nosotros ponemos las divisiones, y los límites, es una sola escuela, somos todos alumnos, una sola escuela, la escuela de la tierra, después de acá nos vamos, y del otro lado nos tomarán, dirán, ah, bueno, mira rojo, azul bien, aprendiste una, tenés otra mal, te fuiste para abajo, estas son escuelitas, y por eso hay que agradecer, que esta escuela, nos brinda la posibilidad, a aquellos que estamos ahora, capaz yo me muero mañana, y listo, fui, de poder vivir, este tiempo de cambio, porque a nivel, vos capaz fuiste universitario, y sabrás lo que estoy, si no me importa, lo sabes igual, es como un examen libre, es como que en esto, aquel que se aplique, sea mujer o hombre, después de todo lo que va a pasar, está con la pandemia también, va a subir, más de tres o cuatro grados, de máster, esta universidad tierra, le va a dar la posibilidad, de ser maestro, o maestra, sin con eso, que agarre el orgullo, y por eso en este momento, es muy importante, todo lo que estamos viviendo, en este tiempo, en esta tierra, en esta acuelita, la tierra, porque estamos en momentos, cruciales de cambio, esto solo se da, cada 25 mil años, vos andás para atrás, en esta historia que conocemos, griego, romano, lo que va a venir, que es el cambio, de era, que es, que la parte magnética, empieza a cambiar de la tierra, se da solamente, cada 25 mil años, por eso que nosotros, para atrás, no tenemos memoria, más allá de los romanos, los griegos, por quien construyeron, las pirámides, cuantas civilizaciones, hubo en esa época, que después se diluyeron, algunas, élites tan, vivas todavía, esperando a que, esta tierra cumpla, va a subir un escalón, más, en la escala evolutiva, por eso se llama, la era de luz, y esa tierra nueva, no va a poder haber, más tipo como nosotros, como yo, no, como vos, no, tipo, donde hay matanzas, no, tu historietas, va a escupar, un lugar superior, en la escala evolutiva, y va, el humano que vive, en esa nueva tierra, va a vivir, más, años terrestres, sin enfermedades, comunicados, directamente, con hermanos mayores, que van a bajar, a dar enseñanza, viva, tet a tet, no por libros, y porque lo vimos, en una nave, y los animales, no va a haber matanzas, entre animales, como hay hoy, y, el humano que viva, en esa época, va a vivir, más de mil años, y picos terrestres, en paz, en crecimiento, y en armonía, con paisajes, que van a cambiar, van a emerger, nuevas tierras, entre ellas, la Atlántida, ya limpia, Lemuria, y un montón más, van a hundirse, otras tierras, lo que va a cambiar, la fisonomía, del paisaje, que tenemos hoy, en la tierra, eso va a marcar, la nueva era, y los seres humanos, que no tengan, la vibración, adecuada, a esa nueva era, por el trabajo, o no trabajo, eso es personal, serán, irán, por ley, de receptividad, energética, muy famosa, está esta profecía, del Hercóbulus, serán absorbidos, por un planeta, cinco veces más grande, que el de la tierra, que irán a la época de piedra, con eso no quiere decir, que aquel que vaya, a la época de piedra, pierde todo lo que ha ganado ahora, no, queda dormido, queda el secreto, si le va a copiar, la medida que necesita, aquel que necesita vivir, en una época de piedra, es porque va a adecuarse, en su sabiduría, a crecer, todo se transforma, nada es eterno, y todos vamos hacia el punto de luz, increíble, salud, Edgardo, con respecto al hombre de gris, ahora mismo, bueno, vos crees que estamos cerca, entonces, está claro que ese hombre, ya vive, existe, es un, me imagino que ya es un adulto, y, pero la pregunta sería, ya le abrieron, o sea, los extraterrestres, ya lo prepararon, con esa, digamos, apertura mental, o toque que le van a dar, o todavía estaría viviendo, como, como un terrícola normal, él, por lo que sé, él es una persona, de altos valores, no es que el ser humano común, él no cree en esto, que estamos hablando, él, tiene un circuito interno, que va a ser acondicionado, cuando tenga que asumir, hoy, ni él sabe, si yo voy y le digo, vos sos el hombre, me vas acá carpiendo, esto, tiene su familia, es una persona muy encumbrada, pero muy humilde, y de bajo perfil, no humilde, sino humilde, su ser, tiene poderío, y él, hoy, si lo encontramos, él no sabe que va a ser el hombre, solamente cuando ocurran las cosas, lo que pasa, todavía lo están buscando para matar, hay oscuridades, que tratan de que, la luz, no aparezca, aunque inevitablemente, la luz, por ciclo, se va a tener que dar, ciclo de oscuridad, ciclo de la luz, la sinusoide, eso es da más allá del humano, bueno, veremos, este hombre puede llegar a tener, fácil, fácil, de 55, hasta 60 y pico de años, yo no puedo decir mucho, puede, de día arriba de 60, puede tener, cuando vos tenés una misión de ese tipo, poné, podés estar enfermo, te doy la cabeza, si vos mañana pasas a tener una misión de luz, a vos te estructuran todo tu sistema interno, no es que vas a pasar a ser luminoso, y volar por todos lados, no, te vas a enfermar menos, vas a tener más capacidad de absorción, de ubicar, de sensibilidad, todo eso, te lo van a acoplar, porque te lo mereces, y por el trabajo que tenés que hacer, al hombre gris, aparentemente, aparentemente, yo lo tendría que conocer, no ahora, en ese momento todavía, acá en Argentina, aparentemente, ojalá que no ocurra, tenemos que tocar fondo todavía, Dios quiera que no, Dios quiera que no, pero bueno, está más allá de uno, si son planes divinos, y uno no, no programa esos planes, pero es una persona, entera, no deja de ser ser humano, y él mismo, ahí está en la profecía, se va a querer negar, a tomar la presidencia, de un país, que iba a decir, acá me vuelvo loco, me comen vivo, y fíjate, después, mirá la profecía de Don Orione, viste, está la profecía de Parravicini, y está la profecía de Don Orione, que vivió en Argentina, su corazón, creo que está, en una zona acá, en la provincia de Buenos Aires, el corazón de Don Orione, él, vio al hombre gris, y él se niega, a asumir, y hay otros, tres o cuatro, oscuros, que quieren, yo soy el hombre gris, voy a asumir, son alejados, solamente va a poder asumir, el verdadero hombre gris, que está preparado, y va a ser, piloteado, por los hermanos mayores de luz, entre esos hermanos mayores de luz, hay otros hermanos, porque llegó el momento, no por argentinos, o por no argentinos, no somos privilegiados, es así, es así, es increíble, es increíble, porque, por ejemplo, lo de las profecías de Don Orione, este, me lo comentaron hace poco, y, me pasaron, este, una parte de una de las profecías, ¿no? como que, hablaba algo así, como de un ángel, como que iba a, no me acuerdo ahora, si iba a custodiar la entrada, para la presidencia, y que no iba a dejar entrar al que no, algo así era, ¿no? la profecía de Don Orione, así es, va a ver como un ángel, habrá que ver, son los hermanos mayores, veremos como se manifiesta, porque hay tres que quieren, en la ambición, hay muchos que quieren ponerse, vestirse el vestido que no les pertenece, solamente va a ser aceptado, porque lo van a ubicar, porque le van a hacer ver que tiene que ser, porque le van a ver el circuito interno que hoy tiene dormido, que él no sabe que es él, hoy no lo sabe que es él, y asumirá, como realmente tiene que asumir, como presidente de la nación argentina, con, asesores, con, un círculo íntimo, y de ahí, también se dará, esto que hablamos antes, el ARA San Juan, de los 77, de este ejército, entre comillas, preparado, porque van a tener poderes, no poderes regalados, vos, una persona hoy, se sabe con ejercicios, no está bien, pero bueno, se puede hacer, puede obtener la clarividencia, telequinesis, viajes astrales, pero qué pasa, bien como decía Jesús, más allá de la religión, yo no estoy hablando de religión, limpia el vaso, los demás, vendrá poderes heridas, solo, te van a adjudicar, los poderes, para que lo uses, para el bien, no para, joder, y para hacerte el vivo, no, fuera del orgullo, para, usar los beneficios, de los demás, este ejército, especiales, hay ejércitos, te digo una cosa, y capaz, no me veremos, y te lo contaré, hace muchísimo tiempo, muchísimo, a ver cómo podía contar, para no cometer, infidencia, este, me mandan, a ver, querés dos minutos, o no, si, 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 porque viene al caso, a mí me llega, en ese tiempo, vivía en Castelar, en el fondo de la casa, de mis suegros, y nuestro hijo, tenía dos, tres años, y las cartas, llegaban adelante, o sea, vivía en mis suegros, pero esta carta, en vez de quedar, en el buzón, si vos no tenés la llave, para entrar, por la puerta de la reja, no podías acceder, a la puerta, que estaba, que daba la casa, por abajo de la puerta, que daba la casa, aparece un sobre blanco, cerrado, eso así, mi suegra, me llama, me dice, mirá, Eduardo, alguien pasó, como entró, si tiene que tener llave, miro, escuchá bien, y escuchen bien, la audiencia de Marianita, cuando abro, el sobre, hay fotos, en color, de antebrazos, y de pantorrillas, con pelos, o sea, yo deduje, de que eran brazos, o antebrazos de hombre, o, pantorrillas de hombres, el tema, que eran distintos brazos, distintas pantorrillas, y distintos antebrazos, de distintas personas, pero, tenían una cosa, pónganle, pónganle, que mi mano, eran manos más, dedos más flacos, y más largos, que mi mano, hirviera por sí misma, y hago esto, suelto, si hirviera por mí misma, me quemaría la primera dermis, la capa más externa de la piel, y dije, como un ganado, cuando lo marcan, me quedaría a mí la marca, de la mano, bueno, era así, con dedos más flacos que los míos, más largos, veía pantorrillas, veía antebrazos, no había cara, no había cuerpos, en colores, no había escrito nada atrás, no había membrete, no había destinatario, a la semana, me llaman por teléfono, mal talante, mal, no, bien, así, cómo te va, me dicen, vistes las fotos que te mandamos, así, medio, ordenándome, y yo, medio que lo, desea para frasear, viste, como decir, perdón, me dicen unas palabras, no jodas, decinos, que vistes en esas fotos, bueno, le dije, se ve que algo engancharon, me dicen, no despreocupate, nosotros te vamos a buscar a vos, olvídate, al año, yo estoy dando una charla importante en Olavarría, en la biblioteca, mucha radio, mucha televisión, mucho diario, reportaje, estuve aquí cuatro días antes, cuando me tocaba la noche, o sea, yo paraba, como no cobro, por las charlas, en este caso, lo, lo, lo realizó la charla en la farmacéutica, ella tenía la farmacia abajo, y su casa arriba, y no sé si yo fui con mi viejo, y un amigo más, parábamos en la casa de ella, de la farmacéutica arriba, a la noche, yo tenía la charla principal, y me iba el otro día a Buenos Aires, al mediodía, estábamos por comer, me dice, esta, la que nos alberga, hay un amigo, muy amigo mío, que quiere almorzar con vos, dije, si es amigo tuyo, no tuvemos, listo, viene, un flaco, pero bastante cortado, así, bastante, medio militar, o algo, morocho, comemos tranquilo, cuando estamos tomando café, me dice, bueno, ahora, tengo que hablar con vos, pero en un lugar seguro, me dice, y mire, el único lugar seguro acá, es mi auto, claro, me lleva un tipo desconocido, bajamos las escaleras, o sea, después estaba en la formación, y el auto de él, lo único que me acuerdo era el rojo, ese es intervolante, y a mí me pone al costado, me dice, escuchen bien esto, estamos hablando hace muchísimos años, tu hijo es así, 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 tu señora es así, así, vos contestas tal armario, tal y tal cosa, así, y digo, ¿cómo sabes vos todo esto? Si yo no te conozco, nunca andaste a mi casa, y escuchá bien, me permito, que esto ya existe, pero mucho más perfeccionado, no somos de un cuerpo especial, eran diez más o menos, no sé de qué fuerza, hacemos viajes astrales, investigando el tema ovni, ovni en todas partes del mundo, para ver si algo es real, o de mistificarlo, o ponerlo al frente, porque está mintiendo, a vos, te investigamos, y estás limpio, por eso te mandamos la foto, y de qué hace, hace así, y tiene la marca, en un antebrazo, de la mano, de una de la foto, era un comando especial, esto era la barriga, no voy a dar otro dato, y una cosa risueña, para terminarte, explica qué pasó, ellos estaban, su cuartel lo tenían en azul, y de noche hacían, trabajo de ejercicio, con armas, karate, bueno, salían a temas, y todo, estaban haciendo ejercicios, eran como diez, en el cuartel, y de golpe aparece un ser, con escafandra, tipo traje espacial, pero sin guantes, con mano pelada, estos quieren tirarle, y no les funciona el arma, entonces lo agarra a uno, de la pierna, al otro del brazo, los tira, los anula, no les hace nada, y a cada uno que agarra, le queda la marca, de dónde lo tomó, bueno, esa es la experiencia, después, bueno, me hice muy amigo, de esta persona, me contó sus intimidades, un tipazo, y me dice, bueno, me da un número de teléfono, que yo nunca más lo encontré, me dice, nosotros te vamos a proteger a vos, voy a levantar el tubo, y te vamos a ayudar, a la noche, mira, esto lo viene del risueño, y terminamos, terminamos esto, espero lo que vos quieras, en la charla, que era una charla muy grande, repleta de gente, en la biblioteca, de la barria, atrás, estaba él, más ocho, nueve, más, y con bandera, vinieron a hinchar, como si fuera un partido de fútbol, a apoyarme, nunca más los vi, ni la charla, nunca más los vi, y así siempre pasaron cosas extrañas, con respecto a, con científicos me pasó, ya te hablaré una vez, del agua viva, pero siempre son, aparecí, desaparecí, ni fuiste, te tienen que contactar, y vía, así es un poco eso, miren esto, increíble, muy bueno, la verdad, una historia increíble, o sea, que estos muchachos, eran, digamos, eran, o sea, trabajaban particular, o era, pertenecían, al estado, digamos, o alguna agencia, pertenecían, a una fuerza especial, no trabajaban por sí solos, lo que pasa, que tenían, eran videntes, viajaban hasta, imagínate, esto no es nuevo, lo que te digo, vos averiguás, en Estados Unidos, hay cuerpos especiales, rusos, ingleses, que hoy, están por solo en la NASA, ponele, o la CIA, tienen poderes, para trabajar como servicios, y están por sobre la NASA, la CIA, eso ocurre acá también, ocurre en España, ocurre en Italia, ocurre en Inglaterra, ocurre en Alemania, lo que pasa no se dice, son seres humanos, con actitudes especiales, que sirven, o para la luz, o para la oscuridad, depende eso de la persona, por quien es tomado, y a quien quiere trabajar, estos trabajan para la luz, así también hay personas, con estas, estrellas, o estos poderes, que trabajan para la oscuridad, eso es innegable, los dos poderes están ahí, lo que pasa el poder de la luz, está por sobre el poder de la oscuridad. Claro, interesantísimo, la verdad que, toda una información fantástica, Edgardo, yo, la entrevista no la quiero estirar, mucho más, la quiero dejar por acá, porque ya vamos camino, a las dos horas, y se hace, se hace muy larga quizá, pero realmente, me ha fascinado, y bueno, seguramente, seguiremos en contacto, o por lo menos, eso me gustaría, y, para concluir la entrevista, para cerrarla, me gustaría que, que des un mensaje, o que hagas una conclusión, como para redondearla. Mirá, Marianito, lo más importante, es que, la sociedad nos enseña, que, que no valemos nada, pasa en todo el mundo, solamente aquel que es hermoso, aquella que es hermosa, la modelo, tengamos en cuenta, esto va para todos, que todos, somos únicos, e irrepetibles, que cada uno de nosotros, tiene una misión, mediana, chica o grande, pero es una misión, es como una página, un libro, no la muestra, del libro, está incompleto, tengamos fe, confianza en nosotros mismos, seamos gordos, flacos, pelados, no importa, porque venimos, de una esencia especial, tengamos en cuenta eso, porque también, eso es unificante, entonces, yo me quiero a mí mismo, no, que va, no, a ver, me voy a hacer ayuno, es así, y los contactos existen, por un lado interno, no por un lado externo, nadie sabe, quién es más, que quién, gracias a Dios, porque los hermanos mayores, ven el interno, y nadie se puede adaptar, del interno, nadie puede decir, mirá mis mirallitas, no, eso es verso, porque ahí no entra el yo, y es el trabajador, sea mujer u hombre, o es la misionera, o el misionero, por eso vos, te agradezco, Marianito, vamos a seguir con la relación, no te preocupes, yo muchas veces viajo a Itara, capaz que en un momento, yo ahora no puedo viajar, por la pandemia, tengo mi cuñada en Milán, pero, contás conmigo, lo que necesites, porque aparte, te estás cumpliendo la función, hermano, es así, cada uno tiene, que cumplir su misión, yo no puse a tu camisa, no la camisa física, no puedo ser Mariano, ¿entendés?, entonces, es como una rueda esto, la rueda tiene, la rueda, tiene perfil, o sea, tiene solo una, lo que rueda, pero, según lo que tenga que hacer, se va mostrando un perfil, la parte, toda la parte, la rueda, tiene que apoyar lo que se está mostrando, en este caso, yo voy con tu programa, después girar, pasar vos a apoyar al otro, es así, tengamos valores, querramos o no, valemos todos, no nos fijemos mucho afuera, porque siempre va a haber alguien mejor que uno, no, yo tengo para dar, no importa, si estoy mal, si estoy enfermo, si tengo un problema físico, o me falta algún miembro, no, hermano, estamos para dar, eso es lo importante para tu audiencia, o sea, tengamos fe, encontremos no, y busquemos para, justamente, hay palabras que la tienen, que da cada persona, porque si den, es una identidad, entonces, es eso, yo te agradezco, Marianito, muchísimas gracias, a vos, a tu audiencia, por la atención, por la deferencia que tenés, sos un trabajador de esto, me importa, pero sos trabajador de esto, y entre trabajadores, mañana, Dios, más hacia las religiones, o como se le quiera llamar, lo va a unificar, esto es por ley de vibración, por ley de afinidad, así que bueno, gracias a vos, gracias a tu teleaudiencia, como se le quiera llamar, los abrazos a todos del corazón, cuenten conmigo, vos también contás conmigo, muchísimas gracias, por tu entrega, Marianito, y muy lindo tu programa. Muchísimas gracias, Edgardo. No, muchísimas gracias a vos también, por tu tiempo, y estar a esta disposición, a compartir toda esta información, se me ocurrió también, que si te parece bien, finalizada la entrevista, vos me podés, pasar aquellos cuadros, aquellas pinturas, que vos quieras, que yo inserte al final de la entrevista, para que la gente pueda apreciar, también tu arte, y tu trabajo, una especie como de mini exposición, al final de la entrevista, que comenzará automáticamente, y bueno, no sé, eso si estás de acuerdo, ya después me pasás las pinturas, y te iba a decir otra cosa también, ah, era, tus formas de contacto, cuál, vos, no sé, si dejas formas de contacto, para que la gente te escriba, no sé si tenés esa posibilidad, si Marenito, me pueden buscar por Facebook, como Edgargo Marranti, o googlear, Edgargo Marranti, pintura anidimensional, o en Instagram, pintura anidimensional, porque la pintura, que a mí me dieron, se llama anidimensional, en otro momento, te lo explicaré, qué quiere decir, hay un cuadro, se llama La Casa, o Fruto Anidimensional, hay más de 1600 cuadros, y sigo pintando, bueno, es eso, que buscan Edgargo Marranti, o pintura anidimensional, y ahí le va a aparecer todo, y tal, tengo un sitio, una página web, que se llama triple, www.marranti.com.ar, ahí está, hay obras, que está bueno para tus socientes, pueden entrar, hay un link que dice obras, métasen en la obra, habrá como 800 cuadros, pueden sacarlo, imprimir, hagan lo que quieran, no me pidan permiso a mí, hay escritos, hay libros, ahí están los 14 libros, para que la gente los imprima, no me tienen que pedir permiso a mí, hagan lo que está para eso, yo no soy el dueño, hoy soy un mero custodio. Perfecto, y esa información de contacto, tanto del Facebook, como de la página web, la voy a dejar apuntado, abajo del video, en la descripción. Yo fui muy amigo de Pedro Maniok, y he pintado, esto es una novedad, no para la gente, pero sí para tu audiencia, y para vos mismo, Pedro Maniok, es uno de ellos, les voy a explicarle por qué, lo mismo Tona, o Toto, que ya están fallecidos ambos, yo he pintado cuadros cósmicos de ellos, tanto de Pedro Maniok, como un membro conocido terrestriamente, y de Ángel María Tona, o Toto, de la aurora, están cerrados, si querés, yo te lo paso por el Whatsapp, a ver si vos lo podés meter acá. Perfecto, lo que vos me pases, yo lo inserto al final de la entrevista, para que toda la gente lo pueda, lo pueda ver. Dale. Bueno, Edgardo, te agradezco mucho nuevamente, y te mando un fuerte abrazo. Yo también, gracias Maranito, saludos para toda la gente, ahí en España, un abrazo de corazón, y gracias, gracias por tu deferencia. Muchas gracias. Y a todos los espectadores, muchas gracias, y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias. Gracias.